El principal objetivo que tenemos con la cobertura con mallas del cultivo, aparte de los beneficios indirectos que tiene una cobertura, como puede ser la protección frente a insectos, a enfermedades, a golpes de sol, por ejemplo, a daños climatológicos como el granizo, el principal objetivo del proyecto es el ahorro de agua. Entonces, cubriendo las mallas con estas estructuras que vemos, creamos un microclima dentro de lo que es la vegetación de lo que es el árbol y creando un microclima interior de humedad y temperatura más adecuados para el cultivo, con el cual nos permite ahorrar dosis de riego, notaciones de agua. Y en años como este que tenemos restricciones a estas fechas de agua, pues puede ser súper interesante. Pues hemos ideado esta estructura experimental en base a la forma en que vegeta el árbol, pero este año vamos a innovar porque creemos que se puede mejorar un poquito, dado que una vez que están puestas las mallas podemos tener problemas en caso de granizo, porque es demasiado plana. Entonces vamos a intentar crear una estructura nueva, que la compararemos con la que tenemos ya montada de este año, y entonces evaluaremos a ver cómo funciona, en caso de que haya granizo, cómo funciona la nueva malla. Al colocar una malla encima del árbol, bueno, rodeando el árbol, lo que hacemos es que primero bajamos la temperatura sobre la que inciden los rayos infrarrojos que actúan sobre la fruta, lo que hacemos es atenuarlos. Entonces con esto bajamos la temperatura sobre la fruta y sobre el árbol. ¿Qué conseguimos con esto? Que el árbol trabaje sobre unas temperaturas más bajas, en los días de 40 grados, pues que los árboles están cerrando estomas y están parados. Entonces con esto obtenemos que a lo mejor 4 o 5 grados bajamos la temperatura y el árbol sigue trabajando, conseguimos que haya mejor, mayor calibre, que haya mejor funcionamiento metabólico de la planta, entonces el árbol trabaja en mejores condiciones. En cuanto a las propiedades de la fruta, queremos comparar los niveles de antioxidantes, porque ya que la granada es un fruto que se está consumiendo cada vez más por sus características que tienen un alto contenido en antioxidantes, queremos evaluar si puede haber diferencias o no en función del riego aplicado. En teoría, contra menos agua aplicamos, se supone que el nivel de antioxidantes va a subir. Cubriendo la malla vamos a tener que aplicar menos agua porque la planta está mejor, entonces queremos ver si realmente podemos incrementar, además de los beneficios que tenemos de calibre, de color, etcétera, intentar a ver si podemos incrementar también el nivel de antioxidantes. Otra de las funciones que conseguimos con la protección de las mallas es que creamos un ambiente más protegido contra los insectos, con ello también intentamos reducir el número de tratamientos fitosanitarios. Tenemos una doble protección, una, lo que es la malla propiamente dicha, porque no entran los insectos, y otra también porque hay una parte de producto que no va a entrar al fruto porque se va a quedar en la malla. Entonces también reducimos un poco el impacto, sobre todo, de insecticidas y fungicidas. El ciclo de la granada comienza en estos momentos, en primavera, cuando empiezan a despuntar los botones florales. En junio tenemos la plena floración, y es a partir de cuando tenemos los primeros frutos cojados, más o menos que tienen un tamaño ya de pelota de ping-pong, en el cual se empieza a, se realiza un aclareo para dejar los frutos que más o menos estimamos. Entre 50 y 80 frutos por árbol, en función de cada árbol, del vigor que tenga cada árbol, y es en el momento que tenemos ya todos los frutos en el árbol que deseamos para que tengan un tamaño comercial viable, que taparemos con la malla. Más o menos aproximadamente será a finales de junio empezar realmente lo que es el ciclo bajo la malla. Son siete hectáreas de cultivo, en total de dos variedades, en Mek y Shani. Son variedades de origen israelí, y hay aproximadamente unos 5.400 árboles de granado. Realmente fue una necesidad de cultivo. Al fin, lo que más se valora en el mercado es que la fruta sea una fruta de calidad, que no tenga imperfecciones, que tenga un color uniforme, y el principal problema que tenemos es lo que hemos comentado, que es un árbol espinoso, está en una zona muy ventosa, está en una zona muy calurosa, que en verano podemos superar los 40 grados. Entonces, es intentar minimizar todos los factores de riesgo que tiene el cultivo para obtener una fruta de la máxima calidad posible. Así como en otras frutas quizá no haya tanta diferencia, aquí en la Granada se valora muchísimo, hay mucha diferencia entre las granadas normales, digamos, y las que son premium. Entonces, sí que compensa el esfuerzo, realmente todo, la estructura, en la mayor parte de las fincas no hay estructura como la que tenemos aquí, no hay cortavientos, es una inversión muy alta, pero realmente el diferencial de precio de una fruta de calidad a otra es muy grande. Principalmente, el consumo de Granada se asocia a los países donde hay mayor población musulmana. Hay países como Francia, Alemania, que hay mucha población turca, por ejemplo, o Inglaterra, que hay una población muy alta de pakistaníes, afganos, son los mayores consumidores de Granada. Pues un poco la idea de empezar este proyecto con un cultivo como el granado, debido a las variaciones que estamos teniendo últimamente, con épocas de sequías bastante más severas, con cambios de temperatura, en el cual se está incrementando la temperatura del planeta. Entonces, el granado es un cultivo de climas más cálidos, que es prácticamente el Valle del Ebro, pero que poco a poco las temperaturas están haciendo más idóneo traer cultivos que sean más tolerantes a este tipo de climas más cálidos. Y, por otro lado, son cultivos que necesitan casi la mitad de agua que otros tipos de cultivo que tenemos en la zona. El año pasado, sin ir más lejos, consumimos unos 3.500 metros cúbicos por hectárea, cuando un maíz, por ejemplo, necesita 9.000-10.000 metros cúbicos. Ya estamos en un tercio del agua que necesita cualquier cultivo extensivo. ¡Gracias!